Contentos de anunciar nuevamente los talleres que está abierta la inscripción para toda la comunidad. Estos talleres que ya también son un poco tradicionales y que la gente los está esperando todos los años a que abramos la convocatoria, como es el taller de pintura, restauración y reciclaje para adultos y el taller de pintura para niños, el taller de costura y de bordado, el taller de la memoria, que tenemos un grupo hermoso que todos los años se mantiene, a lo largo de los años, ya van a ser 10 años que el taller de la memoria está acá en la localidad de San Carlos Sur, el taller de teatro para niños, que justamente en el día de mañana va a haber una reunión informativa también, para niños y para adultos también. Estos talleres que, si bien son recreativos en algunos puntos, como el taller de pintura o de bordado, también permiten una salida laboral. El taller también de, en realidad, actividades de gimnasia al aire libre, que lo comenzamos el año pasado y lo pudimos obtener durante todo el año, incluso en el verano le cambiamos el formato, hicimos clases de acuallín, que lo finalizamos hace muy poco, y la idea es poder continuar con las clases de gimnasia durante el año, porque sabemos que, como te decía, puede ser una salida laboral, pero también sabemos que son espacios de contención, en el cual es que en un momento de encuentro, de dispersión, por eso es que con muchísimo esfuerzo la comuna lo sostiene, sabemos que es un año muy complicado, las comunas no estamos exentas de eso, sin embargo, hacemos un esfuerzo para poder sostenerlo. Bien, ¿tiene algún tipo de costo para el vecino que se acerca o es totalmente absorbido por la comuna? No, es totalmente absorbido por la comuna. Puede haber un pequeño gasto en determinados materiales que se utilicen, pero es mínimo. ¿Tienen días ya definidos y horarios definidos cada uno de los cursos? Son varios y no quiero errar en la información que les den la nota, pero pueden fijarse en las redes sociales que está todo detallado los días y horarios de las actividades, excepto de teatro, que va a haber una reunión informativa primero, para después poder definir qué día y horario es el más conveniente. Muy bien, ¿se dictan aquí en el Salón de Usos Múltiples? Sí, en el Salón de Usos Múltiples y el Taller de la Memoria en el Centro de Formación y Capacitación, que es el ex sindicato. Están divididos de esa manera. Muy bien, ¿comienzan en abril o ahora en marzo? La semana que viene, en el mes de marzo, ya comienzan los talleres, así que todo aquel que esté interesado que se sume.